Muchachos, le tengo una gran sorpresa a la pequeña Kaila, pero no es grande, es gigantesca. Seguramente ustedes saben por dónde es que yo voy, pero ella no lo sabe, así que acompáñame. Vayamos a visitar a la pequeña Kaila que la dejé para que la bañaran, para que la pusieran guapísima, porque va a conocer a alguien muy especial, así que vamos, acompáñame. ¡Nieña! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, Dios mío, se me cayó, te lo pongo acá. Salúdame. Kailita, estás toda guapa, tío, logrosa y sensual, estás toda guapa. Oye, mi amor, tengo que platicar contigo, pero espérate, espérate, voy a platicar contigo. Oye, tengo que hacer este juego muy importante. A ver, la prueba de fuego, las escaleras. Vean esa pata, vean esa pata, muchachos, estoy contentísimo. Oye, ñiña, tengo que platicar muy seriamente contigo, pero antes quiero que recordemos cómo tú y yo nos conocimos. ¿Estás lista? Sí. Mira, mi amorcito, así fue que yo te encontré. Habías sido atropellada porque el maloso de tu ex dueño te dejó atropellada en la calle, se dio la media vuelta, entonces pasé por ti. Estabas un poquito inquieta y cuando subiste las escaleras, no podías subir las escaleras, Kailita, entonces confiaste en mí, te hicieron unos estudios y se dieron cuenta que tu caderita estaba hecha mil pedacitos. Te dieron una operación, pero no quedaste bien en la primera operación, mi niña. Ya tenías tu caderita hecha pomada y luego tenías unos tornillitos de titanio. Y después de varias fisioterapias, mi amor, ya quedaste guapísima. ¿Ya viste? Si lo recuerdas. Entonces, habiendo repasado nuestra historia, después de cinco meses, no, como cuatro meses que estuvimos juntos tú y yo en todo este proceso, adivina qué, ya tienes casa, ya tienes casa, mi amor, y te vas a ir, eso no es todo, y te vas a ir en pupú volador. ¿No sabes qué es un pupú volador? Vas a ir en un avioncito, mi amor. Entonces, vamos al aeropuerto, porque ahí ya te están esperando para llevarte a tu nuevo hogar. ¿Estás lista? ¿Sí? Muchachos, estoy muy contento por caer. Sigan esta cosa hermosa.